Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy hemos llegado por fin a la liga Pokémon, así que justamente estamos aquí y vamos a darle, la verdad es que quería darle primero la senda legendaria de los Pokémon dominantes, pero por ahí me enteré, aunque sin ningún spoiler, que era mejor hacer primero la liga antes de eso, entonces, pues bueno, vamos a darle primero a la liga a ver qué tal nos va. Así que vamos a empezar y nos viene a decir Sagita, hola Alex, veo que has decidido enfrentarte al duro reto de la liga Pokémon, es el último obstáculo que te separa del rango de campeón, ¿correcto? Recordemos que Sagita es la mera mera de la Elite Four, los combates tienen lugar aquí, en este edificio, te deseo mucha suerte en tu propósito, sería un placer para mí que nos volviésemos a encontrar. Ahí te voy a ver, ¿eh? Al final de la liga, ahí te quiero ver y enfrentar, mi buena Sagita. Aquí está este señorón, ok, vamos a ver qué nos dice. ¿Quieres presentarte al examen de campeonato de la liga Pokémon? Claro que sí. Veamos, Alex, de la Academia Naranja, has conseguido ocho medallas de gimnasio, perfecto, puedes pasar a la sala de la entrevista. Ok, de la entrevista, ok, nos van a entrevistar, entonces, por lo que veo, no es algo que usualmente pase, ¿no? En la liga nada más, normalmente entras y todo. Lo que sí es que aquí no hubo camino, el Victory Road, el camino hacia la victoria y demás, en el que siempre vas por una cuevita y todo, ahora aquí no hubo, ¿eh? Es un placer para mí contar hoy aquí con tu presencia. Toma asiento, por favor. Ahí está Cayena, que según yo, Cayena es parte de la liga, ¿no? Ya no me acuerdo bien si era parte de la liga o solo trabajaba ahí. Soy tu entrevistadora. Ok, bueno, no me acuerdo, ahorita vemos. Bienvenido a la primera parte del examen de campeonato. Procedamos entonces con la entrevista. Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasio tienes en tu poder, así que con tu permiso. Oh, has reunido las ocho, excelente. Claro, si no, no me hubieran dejado pasar ahí en la entrada. Como supondrás, durante esta entrevista voy a pedirte que respondas a una serie de preguntas. Si las respuestas no están a la altura de nuestras expectativas, me temo que deberé suspenderte. Comencemos, pues. ¡Ah, caray! Entonces, necesitamos contestarlo todo bien. ¿Qué modo de transporte has elegido para visitarnos el día de hoy? Llegué con mi Pokémon Toura, montado en Volcanion. Volcanion. En Coraydon. Buena elección, gracias. ¿Podrías decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios, si eres tan amable? ¿Manzana naranja? Oh, naranja. Obviamente. Muy bien, tomo nota. Dime, ¿por qué motivo te encuentras aquí hoy en la Liga Pokémon? Capturar Pokémon, ser un campeón y ser un campeón. Obviamente, pasar el rato. Vamos para hacer unos campeonatos. Ajá, ajá. Claro. ¿Qué si no? Siguiente pregunta. ¿Qué harías si te convertirías en campeón? Intentar seguir mejorando, retar a Mencilla, encontrar un tesoro. Siento que las tres son buenas opciones, ¿no? Voy a poner la primera. Pero siento que las tres son correctas al final. Vaya, vaya. Qué interesante. Sigamos. De los ocho gimnasios, ¿cuál dirías que te planteó mayores dificultades? La verdad es que ya ni me acuerdo de los nombres, pero ahorita estaba en Ciudad Leudal. Farmeando ahí. Entonces, voy a decir eso. Ahorita estaba farmeando ahí por la... Cerca de ahí, donde estaba una playita por ahí. Sabes decirme, ¿cuánta quién te enfrentaste en ese gimnasio? Es la de tipo eléctrico. Que según yo es Enigma. Según yo, sí era Enigma. La de tipo eléctrico. Que estábamos ahí. Veo que tienes buena memoria. Perfecto. ¿Puedes decirme qué tipo tienen en común los Pokémon de Enigma? Es la de tipo eléctrico. Eso sí estoy seguro. Los otros dos, la verdad, no estaba tan seguro. Bueno, principalmente de la anterior, pero... Excelente. Para llegar hasta aquí, debes de haber vivido muchas aventuras. Y huelga decir que habrás conocido a una infinidad de Pokémon. ¿Es correcto? ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Gato planta, fuego drilo o patito. Gato planta. Lo traigo conmigo a mi muscabada. ¿Cómo se me va a olvidar? La respuesta esperada. ¿Cómo no? Siento tener que repetirme. ¿Puedes recordarme qué es lo que harías como campeón si ostentas este tamaño o no? ¿Seguir mejorando? Ok, ya entiendo. O sea, esa pregunta, sí, todas las respuestas son correctas, pero luego la tienes que reafirmar. La tienes que confirmar. ¿Ok? Y yo creo que ahí, si la contestas diferente, es cuando es el error y te reprueban. Es verdad que cabeza la mía. Ya, 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 sí. Están tanteándote que no le estés picando nada más a lo loco. Bueno, creo que te alegrarás saber que la próxima pregunta es también la última. Ok. Venga, última pregunta entonces. ¿Te gustan los Pokémon, Alex? ¿Sí? ¿Literalmente esa fue la última pregunta? Parece que sí, ¿eh? Esa fue la última. Dijo que solo quedaba una. ¿Qué clase de pregunta es esa? Ahí está la cayena. Se acabó lo que se daba. Respira que se te va a quedar cara de uva. A la porra las formalidades, ¿no? Que la entrevista ya ha terminado. Pues nada, Alex, que eres un hacha. Eres una hacha. Con H, no con N. Eres una hacha. Has aprobado la primera parte del examen. Y encima a la primera. Qué fiera. La última que hizo algo así fue Mencía. Si no me equivoco. La Mencía andaba por acá, ¿eh? En fin, a lo que vamos. ¿Listo para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al alto mando, desafiando a sus miembros a un combate Pokémon. Venga, estamos listos. Es lo que llamábamos prueba de aptitud. Ya, ya. El nombre es un poco cutre, lo sé. No fui yo quien lo liqueó, que conste. Estás a un paso de enfrentarte a la creme de la creme de la liga Pokémon de forma consecutiva. Vas a sudar la gota gorda. Así que te recomiendo que te lo tomes como si te fuera la vida en ello. Ve mentalizándote y entra en la siguiente sala cuando te sientas preparado, ¿vale? Pues me siento preparado para ser honesto. Déjenme, les enseño el equipo así súper rápido. Voy a dejar a Flamigo en la parte de arriba, total. Y vamos a entrar a esa puerta y a ver qué es lo que pasa en estos combatitos, ¿ok? Ahí está. Vámonos, justamente. Y ahí está el campo de batalla. Que parece ser un tipo de hielo o algo así. Será tipo hielo el primer contrincante. Eso no le ayudaría a mi Flamigo, la verdad. Acá lo tenemos. Y pues parece ser que es Cayena, yo les dije. Cayena, según yo, sí era parte del alto mando. De la Elite Four. Venga, Alio, que no tenemos todo el día. Listo para enfrentarte al famoso alto mando porque tienes delante a tu primera contrincante. Me quedas genial, así que te lo voy a poner chungo, no. Lo siguiente, te lo voy a poner durísimo. Venga, la pelea contra Cayena, entonces. Cayena nos desafía y va a sacar a Whiskash. Ok, no tiene nada que ver el hielo, entonces. ¿Será tipo tierra o tipo agua sus Pokémon? Digo, quiero suponer que sí van a conservar un tipo. Entonces, pues bueno. Vamos a aventarnos directito a un Pajaro Osado primeramente. Nos va a costar unos puntos de salud, pero miren, le hicimos muy buen daño, eh. A ver que nos hacen Premonición. Ok. Pues vamos a hacer un Golpe Mordaza, con eso me tumbo a Whiskash. Y luego, yo creo que voy a sacar a mi Mioscarada para que absorba bien esa Premonición. En el siguiente turno es cuando la Premonición va a caer, así que mi Mioscarada no va a tener efecto. Y pues tiene ventaja. Si es de tipo agua o es de tipo tierra, en teoría tendría ventaja. Aunque bueno, va a salir un Camarote. Ah, la pregunta es, ¿lo saco o no lo saco? Es que si también, si lo dejo, me va a caer el Premonición y el Premonición me va a hacer buen daño. Aunque, eso sí, ni siquiera es Stab ni nada. Tal vez me tumba a Flamigo. ¿Pero qué preferimos? ¿Que me tumben a Flamigo? Sí. Si me tienen que tomar a Flamigo, que me lo tumbe. Yo voy a hacer una Hidroariete. Súper eficaz por cuatro Camarote. Lo voy a tomar de un solo golpe, así que no hay problema. Me voy a tragar el Premonición. Pero les digo, no es Stab, así que existe la posibilidad que lo sobrevivamos. ¡Bien! ¡Veintisiete! Va a sacar a su Dawn Fan. Ok, ahora sí lo tengo que regresar. No quiero que me tumben a Flamigo. ¿Qué me puede hacer un Dawn Fan? Movimientos de tierra, ¿no? Se puede hacer un Ice Shard, si es que lo tiene. O también algún movimiento de tipo Roca, si es que lo tiene también. Vámonos con mi Escarada, total. Si me avienta un movimiento de hielo, el Ice Shard, el que tiene prioridad, pues me hará daño, pero no creo que me lo... No creo que me baje más de la mitad, ni siquiera. ¡Uy, alociva! ¡Uh! Esa sí que no me la veía venir, ¿eh? Y envenenado. Méndigo, Dawn Fan. Esa sí, no me la veía venir. Pero bueno, vamos a aventarle... Un truco floral. Con eso deberíamos de estarnoslo tumbando. No sé el que tenga Sturdy, que sí la tiene. Golpe crítico. Sí, Robustez. Tiene su habilidad de Robustez, Sturdy. Puya nociva y nos van a tomar a mi Escarada. Ok, no pasa nada. Ahorita lo revivimos. No me esperaba esa Puya nociva. Pero bueno. Vamos a sacar a ese Titan. Vamos a aventarle la Esquierda. Ahí está, sale ese Titan. Una Esquierda helada. Con eso nos lo tumbamos. Tenemos prioridad. Es el movimiento, es el Ice Shard que les decía ahorita. Yo pensé que tal vez el Trunfan lo podía llegar a tener. Pero no, tenía movimiento de tipo Veneno. Sube de nivel. Perfectísimo. Va a salir un Ductrio. Pues mira, le voy a aventar la Esquierda. No sé si me lo voy a tumbar. Ductrio no es como que aguante mucho. Pero tengo prioridad. Tengo... Sí, me lo tumbé. Bien. Tengo buen daño. Así que Ductrio no pudo hacer nada. Buenísima. Pensé que tal vez podría sobrevivir con poquita vida. Pero llegara a sobrevivir. Se viene un Clothire. Ok, vamos a dejarlo. Ja, ja, ja. Me gusta tu rollo. Contigo no hay quien se aburra, ¿eh? Bien. Viene entonces Clothire. Y... ¿Por qué no aventarle una pirueta helada? Clothire, haz lo mejor que sabes hacer. Que le tiemblen hasta las cejas. Se viene la Tera Cristalización. Y mira, mira, mira. Así me van a temblar. Así me van a temblar. Me tiemblan, me tiemblan. Ok. Tera Cristalización. De tipo Tierra, obviamente. Ok. Tera Cristaliza al tipo que mantiene sus Pokémon, ¿no? Una protección por parte de Clothire. Ok. No sé para qué. Pero bueno. Se viene. Entonces vamos a hacerle pirueta helada. No sé si me lo voy a tumbar de un solo golpe. Clothire trae buenas defensillas. Pero... Se está tan trae muy buen ataque. Tenemos un objeto que nos sube también el ataque físico. Entonces nos lo tumbamos. Perfectísimo. Adiós al Clothire. Ni con su Tera Cristalización. Que yo me estoy guardando. Porque no creo que pueda estarla usando en todos los combates, ¿eh? Creo que me las tengo que guardar. Porque recordemos que solamente en un centro Pokémon o algo así te recuperan la Tera Cristalización. ¿Cómo te las gastas, chaval? Perfectísimo. Le ganamos a la primera entonces. Bien ahí. Hay que recuperar a Mioscrabada. Hay que recuperarlo nada más. Tenía todas las de perder. Menudo chongo. Habré perdido, pero me he dado el gustazo con un combate de los que hacen afición. Los aspirantes capaces de superar la prueba de aptitud son cuatro espirigatitos mal contados. ¿Qué? Pero oye, quién sabe. Tal vez tú te conviertas en uno de ellos, Alex. Aunque yo que tú no contaría victoria. Porque tu segunda rival te las va a hacer para pasar canutas. Ya hemos terminado, rena cuaja. Te toca a ti. ¡Ay, la niñita! Es cierto, ya no me acordaba de ella. Es cierto que ella era parte del alto mando. ¿Pero has perdido, Calle? Cosas que pasan. Si es que tienes una fuerza de aquí a mañana. Voy a quedarme a ver el combate. Así que hazle pagar muy cara mi derrota, ¿vale? Te lo prometo. Ok, hay que revivir a Mioscrabada. Y si podemos, así que... Solo tengo seis revivir, ¿eh? Y ya con este solo tengo cinco. Hay que cuidar mucho eso. Solamente puedo revivir a cinco Pokémon. Lo que sí tengo son hiperpociones y todo eso. Eso pues no hay ningún problema. Pero las revividas es lo que me va a estar afectando. Ojo ahí. Recuperemos al cien. Ok. Y cambiamos o no cambiamos. Deberíamos de estar cambiando o no. Vamos a meter a Espatro en la parte del frente. Igual ni nos sirve. No lo sé. ¿Quieres enfrentarte a Pola del alto mando? Vamos a decirle que sí. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Me cachis con lo lejos que habías llegado. Es la hora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy, muy, muy fuertes. Todos toditos. Tu equipo de debiluchos no les va a hacer ni cosquillas. ¡Ah! A miñitas de Pola salí de jugar. Vamos a ver si es cierto. Mi equipo de debiluchos dice... A ver, niñita. ¿Quién te crees que eres? Sale Copperaya. Lo cual nos indica que es de tipo acero. Simplemente su equipo. Ok. Eso es bueno saberlo. Adelante Copperkin. Agita la trompa y hable espupita. Ok. Entonces, es de tipo acero. Lo sabemos bien. Lamentablemente... Bueno, mi Cloth Saber me puede llegar a servir. Claro está. Me voy a inventar un fotocolisión para luego hacer un Bola Sombra. Así que fotocolisión. Hacemos algo de dañito. Yo sé que no es muy eficaz. Golpe crítico incluso. Pero bajamos la defensa especial muchísimo. Así que en el siguiente cuerpo pesado. ¡Oh, su madre, güey! Méndigo gordo. Aventemos un Bola Sombra. Bola Sombra. Y a ver si con lo que le bajamos nos lo tumbamos. ¡Ay! Sobrevivió. ¡Trampa Rocas! Ok. Nos dio oportunidad de que viviera Spatra. Eso es bueno. Ok. Eso está bien. Vamos a aventarle otro Bola Sombra. Con ese nos lo tumbamos. Pero esas trampas rocas... Están peligrosas, ¿eh? Eso está peligroso. Ok. Posiblemente pueda necesitar usar mi... Va a salir Corbinites. Posiblemente aquí vaya a necesitar... Este... Tiene presión. Ok. Vaya a necesitar Tera Cristalizar. Tengo el presentimiento. Pero no a mi Spatra. Obviamente. Vámonos con Bola Sombra. Adiós, Spatra. Voy a dejarlo morir. Bola Sombra. Le hacemos ahí algo de daño. Bien ahí. Un poquillo. Plancha Corporal. Y con eso nos toman Spatra. Lo resistíamos, pero... Pues bueno. Ni modo. Lo resistíamos, pero no pasa nada. Ahora. Me puedo aumentar a un... Puedo aumentar a Z-Titan. Flamigo. Pues podría no hacerle tanto. Clossier con un... Tera Explosión. Podría ser bueno, ¿no? Puede ser quizá una buena opción, ¿eh? Yo creo que es de las mejores opciones. Es que la verdad es que Corby Knight... Siento que me puede hacer mucho daño. Ya vimos que tiene la plancha. Voy a sacar a Dash One. No sé si tenga movimientos de tipo acero. En teoría debería. Pero vamos a sacar a Dash One. A ver qué tanto le podemos estar haciendo con el colmillo. Igual y si lo paralizamos, eso nos va a ayudar bastante, ¿eh? Vámonos con el colmillo rayo. Ahí está. Súper eficaz. Hacemos un poquitín de daño. Defensa férrea. Madre mía. Ok. Le vamos a estar quitando muy, muy poquito. Y tiene plancha corporal. Tiene bastante sentido, ¿eh? Qué buen combo trae la niñita. Qué buen combo de la niñita. Pero bueno. Nos recuperamos. Vamos a hacer colmillito. A ver si lo hacemos retroceder. O una parálisis. O un crítico. Lo que sea. Bien amedrentado. Perfectísimo. Nos recuperamos. Igual en la siguiente creo que ya me lo tumbo, ¿eh? Creo que sí. Colmillo rayo. No sé si lo va a aguantar con una nada de vida. No. Nos lo tumbamos. Perfecto. ¿Qué dijiste? Me subo las defensas y listo. Ya no me puedo hacer nada. Pues no. Aquí no. Va a sacar su Magnezone. Ok. Clothire me puede llegar a servir aquí. Aunque muy seguramente me vaya a hacer un movimiento de tipo acero. Movimiento de tipo acero. Flamigo me puede servir. Sufriría un poquito. Tal vez lo puedo dejar. Porque si no, mi Dashbone sería el que va a estar sufriendo. Voy a ver cuánto le bajamos con un triturar. Muy poquito. Pantalla de luz. Ok. Los ataques especiales. Que, pues, no tengo ataques especiales. Digo, era Spatra. Voy a sacar a Flamigo. Aunque, tal vez me aviento un movimiento eléctrico. Tal vez Clothire era lo mejor, ¿eh? La cagué. No la pensé. Como no me aventó un eléctrico, dije, pues, Flamigo va bien. Ok, foco resplandor. Bien, Flamigo lo aguanta bien. Vamos a aventarnos entonces una bocajarro. Y con eso Magneton se va. Buena, hasta eso tuve suerte, ¿eh? Hasta eso tuve suerte que no me aventara un movimiento eléctrico. Que, en parte, tenía sentido que me aventara, obviamente, el foco resplandor. Porque mi Dashbone es débil ante el tipo acero. Entonces, tenía más sentido que me lo hiciera. Eh, ¿qué se va a prender? Lluevehojas. No. No queremos el lluevehojas. Eh, ahora va a salir Bronson. Tengo el golpe mordaza. Así que se lo puedo hacer sin problema. No sé qué tanto le voy a quitar. Eh, más de la mitad. Le dejamos un cuartito. Cabezazo zen. Adiós. Flamigo, adiós. Lástima. Lástima. Saquemos a Muse Colorado. Le aventamos un tajumbrio. Con eso nos lo vamos a tumbar. Vamos a sufrir un poquito de daño. Pues nos están tumbando y eso no es bueno, eh. Eh, tajumbrio. Ahí está. Adiós al Bronson. Buenísima. Perfecto, ya se fue. Eh, se acabó el pantalla de luz y va a sacar a Tinkaton. Uy, cuidado, eh. Último Pokémoncito. No me fallará. No, no. Es el último, pero uno muy peligroso. Eso sí. Tiene, ok. Tiene rompe moldes. Se va a hacer. Tiene la cristalización de tipo acero. Lo cual quiere decir que tengo que hacer, sí o sí, un... Aquí la pregunta es, ¿a quién dejo morir? Voy a usar una ida y vuelta. Brilla, brilla, Tinkatilla. Vamos a hacer una ida y vuelta. De la cristalización. Ok. Yo creo que aquí me va a aventar Tinkaton se aprende caraton y así que me lo podría estar haciendo, pero puedo sacar a mi Clotsire, lo cual lo va a estar resistiendo. Pero la pregunta es, ¿después de eso me conviene o no me conviene teracristalizar a tipo juego? Porque me puede aventar su martillazo. Tinkaton tiene un movimiento muy fuerte con el martillo. Aquí definitivamente Clotsire es quien sale. Vamos a ver qué nos va a hacer. Caraton efectivamente... ¡Uy! Lo falló todavía. Perfectísimo. Entonces, la duda es... ¿Terremoto directo o teracristalizo y terexplosión? ¿Me conviene teracristalizar para aguantar el movimiento de tipo acero que me podría estar haciendo? Y con la teracristalización o terremoto puedo llegar a hacer mucho daño. ¿O no teracristalizar? ¿Arriesgarme a que me tumbe? No, ¿sabes qué? Teracristalización. Incluso teracristalización y terremoto. O sea, estoy usando una teracristalización de forma defensiva. Para que su movimiento de tipo acero no me haga tanto daño. Espero que no me afecte en la siguiente... Creo que no lo voy a poder usar la siguiente partida. Pero bueno, vamos a ver qué trae este... Tinkaton. Yo creo que me debería aventar el martillazo. Para ganar hay que ser duro como el acero. ¿Y de qué tipo son mis Pokémon? Jeje. Martillo colosal. Ahí está. Se los dije. Lo tenía que hacer sí o sí. Pero vamos a ver qué tanto nos quita. Porque ese es un movimiento súper, súper poderoso. Lo aguantamos muy bien gracias a la resistencia. Nosotros nos aventamos terremoto. Lo bueno es que en el siguiente no lo puede hacer. Y bueno, pues ya nos lo tumbamos de todas maneras. Perfectísimo. Ganamos también a la niñita. Estuvo un poquito complicado. Los de tipo acero son muy buenos. Me forzó a usarte la cristalización. Tal vez de todas maneras hubiera sobrevivido. No la necesitaba tal vez, pero... No quise arriesgarme. Bah, ya no te adjunto. Ya no te adjunto. Nos da 12 mil. Ok. Y bueno, ganamos entonces la segunda partida. Bien ahí. Bah, bah, quería hacerle pagar un millón de millones por haberte vencido, calle. Querrás decir un billón, ¿no? ¿Y no te parece un precio un pelín exagerado? En fin, Pola, te toca llamar al siguiente. Oh, vale. Hacía tanto que no perdía que se me había olvidado ya. Vámonos. Nada más la mencía, ¿verdad? La había ganado. Señor Lau, le toca. Ah, chinga. Él era de gimnasio. Él estaba en el gimnasio y también está por acá. Mira. Así como en la primera generación, ¿se acuerdan? Koga era de la... La quinta medalla estaba después también en... El... En el Elite Four, ¿no? Eh, hola. Soy yo, Laureano. Ok, bueno. Nos toca recuperar, obviamente. Vamos a recuperar. Eh, revivir. Acá. Y acá. Nos quedan tres. Entonces, puedo permitir que se caigan solamente tres Pokémon. Vamos a recuperarlos al cien, obviamente. Solamente puedo permitir que se caigan justamente esos tres para recuperarlos. Y en la siguiente, entonces... Que es la cuarta. Vamos a darle otra super poción. De hecho, ya debería estarles dando mejor así. Una vez que los revivo... Ahora sí, darle así. Este... Este vato tenía de tipo normal. Pero la verdad es que dudo... Sí, dudo que tenga... Tipo normal acá también. Sería muy raro que use los mismos Pokémon de la... De acá. Así que... Pues, sin ningún problema. Vamos a meter acá a Sight Titan. Y, pues bueno. Vamos a darle. ¿Quieres enfrentarte al Laureano del alto mando? Pues sí. Vamos a darle a ver qué pasa. ¿Con qué eres tú? Pues, ¿cómo ves? Soy miembro del alto mando también. Uno no se salva de hacer otras... De horas extra. En el gimnasio me acompaña Pokémon de tipo normal. Como yo mismo, vaya. Pero aquí me han ordenado especializarme en un tipo distinto. Si tienes alguna queja, te remito al departamento de reclamaciones. O sea, hablar con la super. ¿Qué nos dicen? Pero, ¿cuál es tu tipo? No nos va a avisar, ¿eh? Hasta que nos enfrentemos a él. Una vez finiquitados los prolegomenos, empiezo entonces mi jornada laboral propiamente dicha. Ya, empieza la batalla, hombre. Deja de estar hablando tanto. Y del alto mando te desafía. Ahí está. Y va a sacar a Tropius. Uh, y tendrá... Mira. Me sirve Sight Titan aquí bastante. Ya sea para el tipo planta o tipo volador. Sight Titan es bueno. Bueno, esta vez me toca hacer de manager de un equipo de tipo volador. Ok, es volador. Gracias por decirnos. ¿Tropius será más rápido que ese Titan? ¿La avión es la izquierda? No, vamos con pirueta. Somos más rápidos. Ok. Adiós, Tropius. Súper eficaz por cuatro, ¿eh? Qué chido que Tropius esté acá. Pero pues lamentablemente no pudo hacer absolutamente nada. Eh, va a sacar a Staraptor. Nos va a estar intimidando. Muy seguramente. Y verdad, siempre le atrae la intimidación. Ahí está. Efectivamente. Nos puede hacer una bocajarro. Cloth Sire será una buena opción aquí. Spatras será una buena opción acá. Es que a ese Titan ya le bajaron el... Puedo hacerme de todas maneras una pirueta. Pero me le van a hacer mucho, mucho daño a ese Titan. Pero si hago un cambio... O sea, siento que... Eh, metamos a Spatras total. Que se venga un Close Combat. Una bocajarro y Spatras lo resiste. Si se avienta un pájaro osado... Pues bueno, sí le va a hacer mucho daño a Spatras. Vamos a ver. A bocajarro. Ok, bien. Lo resistimos. Sí, era obvio. Yo ya sé que se aprende de esos movimientos. Las defensas se le han disminuido. Y podemos justamente aprovechar para aventarnos un fotocolisión. Somos más rápidos. Las defensas están abajo. Aguanta de todas maneras el Staraptor. Y ahora sí un pájaro osado. Tal vez ya me lo tumba. Tres de vida. Bien, Spatras. Aguantando como los grandes y Staraptor se nos va. Perfecto, eh. Muy buena. Muy buena, mi Spatras. Va a sacar ahora Altaria. Ok, vamos a seguir luchando. Altaria nos puede hacer movimiento de tipo dragón. O movimiento de tipo volador. Creo que en cualquiera de los casos de Titan es una buena opción aquí. De nuevo. Debilidad por cuatro. Así que venga, se Titan. A aguantar. Dejemos que Spatras viva porque nos quedan pocos revivir. Lo que sí podemos hacer es recuperarlo. Tiene pulso dragón. Ok. Y eso fue un crítico. Perfecto. Digo, perfecto que ahora sé que aguanta bien. Lanza llamas. Uy, no le quitó nada, eh. No le quitó absolutamente nada. Pirueta helada. Y adiós Altaria. Perfecto. Muy buena. De hecho, sentí que tomas el pulso dragón. Digo, no vi. No me acuerdo ahí. Oricorio. Vamos a seguir luchando, evidentemente. Pues mira, le quedan dos Pokémon. Y como dijimos, puedo permitir que se me mueran tres. Así que me voy en toda una Skirla. Skirla helada. Le quitamos muy buena vida. Si no nos tumba otra Skirla, danza a despertar. Si no nos tumba otra Skirla... Ahí está. Perfecto. Ya con esta Skirla lo vamos a tumbar. Buena Missa Titan. Buenísima. Y le queda ya nada más un Pokémon. Y voy a usar obviamente la Skirla. Voy a dejar que se me muera Z-Titan. Es un Flamigo. Ok. De hecho... Si me aviento una Bocajarro, muchísimo mejor. Creo que te fuerza hasta el alza. Si me aviento una Bocajarro, mucho mejor para que se le bajen ahí las defensas. Yo me aviento una Skirla. Se va a aventar obviamente su Terra Cristalización. Que el viento sopla a mi favor. Y si puede ser que no me despeine. Ahí está la Terra Cristalización. La Skirla no creo que mate a Flamigo. Se va a convertir solo en tipo Volador. Si me aviento una Bocajarro sería lo ideal. Para que se le bajen las defensas. Y entre quien entre, se lo tumbe en el siguiente golpe. Entonces, así solamente estaré perdiendo a Missa Titan. Casi la mitad de la vida. ¿Qué me vas a hacer? A Bocajarro. Bien ahí. Bueno. Qué bueno que me haces el a Bocajarro. Se le bajan entonces sus defensas. Recordemos que ya solamente es tipo Volador. Así que... ¿Puedo aventarme un Colmillo Rayo? Puede ser una buena opción. Yo creo que es la mejor opción. Porque ni siquiera el Caratoña. Ni siquiera el Caratoña creo que me conviene aquí. Ah, mira. Así puedo teracristalizar. No lo voy a hacer, pero puedo hacerlo. Vámonos con Colmillo Rayo. Se le bajaron las defensas. Es súper eficaz. Y con eso nos lo tumamos. Bien ahí solamente perdimos un solo Pokémon. Así que lo podemos revivir sin problema. Y a los demás simplemente recuperarlos. Y ya vencimos a tres. Nos queda solamente uno más. Acabo de abatir de un plumazo todas mis aspiraciones. O sea, este vato pobre lo vencimos dos veces. Lo vencimos doble, eh. Te he juzgado mal. Ya veo por qué la Super te tiene en alta estima. Bien, según el orden del día, el siguiente sería el último miembro del alto mando. Adelante, Esperó. Esperio. Esperio. ¿Hola? No es por nada, pero lo mismo ni te ha oído. Adelante, Esperio. Es que el vato no habla, eh. Casi. Madre mía, Lauriano. ¿No podrías proyectar la voz un poquitín más? Esperio. Adelante. Esperio. Por solo, Esperio. Esperio, te toca, hombre. Sal ya. Esperio. Esperio, ven. Por favor, ven. Esperio. Me te toca a pelear. M aquí. Dichosos los ojos, Alex. Este se ve bueno, eh. Siento como que, no sé, me recuerda al profesor Snape. No sé por qué de Harry Potter, ese vato. Pero bueno, ¿soy el único? No. Hay que ver, Lauriano. Lo tuyo no tiene remedio, eh. Otra vez ha tenido que avisarme Cayena. Otra vez, o sea, ya le ha pasado antes. O sea, que alguien ha llegado hasta ese punto. Bueno, Mencía. Supongo que se refirá a esa vez. Vamos a revivir. Entonces hace Titan. Bien ahí. Echámonos para atrás. Y vamos a meter a Miosclarada en este caso. Ya si no me conviene, nos aventamos U-Turn. Ya lo sabemos. Pero Miosclarada que se quede en primer lugar. Sabía que tarde o temprano llegarías hasta aquí. No me cabía la menor duda. Ser testigo del crecimiento de un joven brote es una... Es en verdad maravilloso. Aunque el hecho de que podamos enfrentarnos tan pronto sobrepasa todas mis expectativas. En esencia, el papel de un profesor es guiar a sus alumnos y ayudarlos en su desarrollo. Ahora, no obstante, dejaré a un lado mi deber como mentor. Miren esos ojos. ¿Qué será? ¿Tipo lucha? ¿Tipo fuego? No lo sé. Si los ojos nos están revelando algo o no. Y emplearé toda mi fuerza con el único objetivo de derrotarte. Aquí, Esperio, el dragón. Y último, baluarte de la prueba de aptitud. Ok. Haré que sientas en tus carnes el abrazador aliento de más encarnizado de los combates. Tipo dragón. Ya nos lo dijo. Ahí está. Y pues a enfrentarnos. Esperio. Va a sacar a su Noivern. Ok. Le ganaremos en velocidad. Me da miedo. No pienso darte concesiones. Espero que tú hagas lo propio. Adelante. Obviamente quiero hacer un... Mira, tengo caratoña. No. Voy a hacer un ida y vuelta. Espero que sea más rápido yo. Bien. Quiero pensar que me va a aumentar un movimiento de tipo hielo. Digo hielo. Hielo. Me quedé pensando en Z-Titan, que lo voy a sacar. Quiero pensar más bien que me va a hacer un tipo volador. ¿Qué será? Vendaval. Super diente. Ok. Tiene super diente. Nos baja la mitad de la vida. No pasa nada. Eskirla. Heladita. Y super eficaz por 4. Y Noivern. Va a tu casa. Adiós al buen Noivern. Vamos a ver ahora quién va a sacar. Eh... Haxorus. Ok. Haxorus. Rompe molde. Z-Titan en este caso creo que es muy importante. Creo que mejor meto a Dash 1. Voy a guardar a Z-Titan. Podría estar atacando, pero siento que me puede hacer mucho daño ese Haxorus. Y prefiero guardarlo tal vez por si tiene por ahí algo, algo muy muy fuerte. Cabeza de hierro. Madre mía. Ok. Tiene cabeza de hierro ese Haxorus. No sé si voy a aguantar otro golpe. Pero vamos a aventarle Caratoña. Somos más rápidos. Conectamos. Ay. A nada de que se cayera. Cabeza de hierro también. Y nos tumban a Dash 1. Bueno. Ok. Ni pedo, eh. Buena Dash 1. Le bajaste buena vida. Véngase, Titan. Nos aventamos una Skirla. Y con eso nos lo vamos a tumbar. Se viene. Pensé que me iba a aventar algo de dragón o algo. Y por eso Dash 1 era una buena opción. Pero, pues, no. Tenía su cabezata de hierro. Y está bien, ¿no? Porque, pues, me lo iba a aventar. Ahora tenemos un Dragalch. Obviamente hay que dejarlo aquí. Dragalch es lento. Y según recuerdo, tiene buena defensa especial. Física, no tanto. Entonces una pirueta me viene bien. Ahí está. Es lento. Somos más rápidos. Efectivamente. Y nos lo tumbamos. Buena Z-Titan. ¡Claro que sí! Z-Titan la está rompiendo, eh. Con estos últimos dos. Eh, Flapol. Eh, Flapol se va fácil. Flapol se va fácil. Es más. Siento que se va hasta de un... De una Skirla. Espero que sí, eh. Espero que sí. Súper eficaz por 4. Y se va. Perfectísimo. Rapidito con el Z-Titan. Muy buena. Eh, Bax Calibur. Uh. Estás a un paso de aprobar con honores. No desfallezcas. Bax Calibur. El pseudo legendario de la región. Aquí lo tenemos. Que... De hecho, creo que no me había... Sí, no. Nadie más lo había tenido. La pregunta es... Pirueta helado o Skirla. Pirueta baja más. Pero... Me arriesgo a que me lo vaya a tumbar. Y que yo no le haga nada. Yo creo que una pirueta. Dudo que me vaya a tumbar a Z-Titan con la mitad de la vida. Z-Titan aguanta bien. Así que vamos a ver. Que la joya de la cristal. La donde tú te está cual corona. Va. Se va a convertir obviamente en tipo dragón. Espero de verdad que Z-Titan aguante. Z-Titan tiene muy buena vida. Entonces... En teoría podríamos estar aguantando. Y si lo aguantamos... No sé si me lo tumbo. Pero sí hacerle mucho daño. Y en el siguiente turno una Skirla. Ser testigo de la verdadera fuerza del dragón. Que todo arrasa a su paso. Asalto espadón. Espadón. A ver. Era mejor la Skirla. Era mejor la Skirla. Ok. No sé qué tipo de movimiento fue eso. Se vio poderoso. Mi Miosclarada tiene Caratoña. ¿Qué lo podemos hacer? ¿Por qué no? Vamos a sacar a mi Miosclarada. Caratoña. Que lo golpee. Que le haga dañito. Y listo. No me preocupa tanto. Ahí está. Y nos lo tomamos rapidísimo. Qué buena. Perfectísimo. La Skirla era mejor. Definitivamente. Por un momento pensé que mis Titan podían llegar a aguantar. Pero bueno. Con eso hemos derrotado a los cuatro. Espelio del alto mando ha sido derrotado. Bien ahí. Ah, pero nos falta todavía la mera mera. Son cuatro y luego la mera mera. El dragón ha caído en desgracia. Si es que la Elite Four siempre son cuatro. Ahí te lo dice. Yo alucino. Ha ganado a Espelio. ¡Vualá! Este va todo bien que yo... ¡Oh! Es, es, espléndido. Eso, me ha llegado el alma. Está llorando. Me hace emocionado de veras. Miras. ¡Wow! Va, no llores, Espelito. Ya ha pasado todo. Ahí va. Muy bien, chico. La niñita. Calmándolo, ¿no? Perdona por el espectáculo, Alex. Al jefe a veces le dan estos prontos. ¿Y qué quieres que haga? No lo puedo evitar. Evitar. Vamos, que me toca a mí hacer el paripé. Pues nada, el resultado de tu prueba de aptitud en el examen de campeonato. Aprobadísimo, ¿verdad? Claro que sí. Perfectísimo. ¡Bien! ¡Has pasado! Bravo. Yo, has hecho muy bien. Enhorabuena, máquina. Jolé, tú. Aunque igual debería guardármelo para más tarde. Porque esto aún no ha terminado. Lo que se te viene ahora encima sí que es un examen de campeonato. En esto, en todos los sentidos. ¿Ves esa puerta de ahí? Al otro lado te espera la examinadora de la prueba final. Nuestra super jefa suprema. Es la entrenadora más fuerte con el rango de campeona. Se las bastó ella solita para reclutar personalmente a todo el alto mando. Pero va, siendo tú, yo creo que ganarás de calle. Si me diste cerita hasta a mí. Esto corre de mi cuenta. Ahora no se te ocurra perder y hacerme quedar mal, ¿eh? Ah, mira, nos recuperó. Mejor. Tenía los revivir necesarios todavía, pero mucho mejor. Me encantan tus Pokémon. Son super chulis. Te estaré animando. Que lo sepas. Ay, sí. Ahora sí dice que le encantan, pero hace rato dijo que era un equipo de debiluchos. El dragón alza la vista a los cielos desde el momento mismo en el que nace. ¡Guau! Esperillo. Esperillo. Avísalos menos cuando te pongas a filosofar otra vez que me descolocas. Soy seguro de que tendrás éxito en tu empresa. Ok. Pues, ¿qué viene? Ahora ve, Alex. Por pequeñas que sean tus alas, deja que te porten en volandas hacia una gloriosa victoria. Gracias, supongo. Supongo que gracias. Vamos a dejar mi escarada, ¿no? Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Ya nos aventamos el U-Tron si necesitamos cambiar. ¿Quieres afrontar la prueba final? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que queremos. Y pues, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Ahí está. Estamos en el top. Ahí está la mera mera. La mera mera de la Liga Pokémon. De Paldea. Bienvenido, Alex. Es un placer reencontrarme contigo aquí en la cumbre de la Liga Pokémon. La prueba final consiste en un combate contra mí, la supercampeona. Para aprobar, solo has de vencerme. Aunque antes de que comencemos, debo presentarte mis disculpas. Pese a ser la presidenta de la Liga Pokémon, tengo un defecto terrible. Y es que soy incapaz de hacer cualquier tipo de concesión en los combates. Y quizá debido a este defecto mío, últimamente no hemos tenido ningún aprobado. Pero al igual que la campeona Mencia hizo en su momento, es posible que tú seas capaz de desafiar la lógica. ¿Estás preparado? Voy a comprobar tu talento de primera mano. Pues, es el momento entonces. Y vamos a darle. Claro que sí, señores. La supercampeona Sakita te desafía. Venga. Tiene un Spatra. Ok, me sirve porque tengo un U-Turn. Perfectísimo. Me congratularía sobre manera que fueses capaz de vencerme y de coronarte como campeón. ¿De verdad? ¿Eso piensas? A ver, pensemos un momento. Unos cálculos. Tengo dos opciones. Tajo Umbrio o ida y vuelta. Tajo Umbrio tiene Stab. Eh, Tajo Umbrio. Y va a ser ida y vuelta. Pero el Tajo Umbrio, claro que se lo lleva. Golpe crítico. Perfectísimo. Tienes madera de estrategia. ¿Cómo era de esperar? Mantén la concentración. Tú no me digas qué hacer. Un golpe magistral. Te mereces una vocación cerrada por ese ataque. Adiós, Spatra. Uno, cero. De un solo hit. Va a sacar ahora a un Gowat. Ahora sí, tenemos que hacer un U-Turn. Ahora sí, el pequeño U-Turn tiene que hacerse sí o sí. Vámonos con ida y vuelta. Un movimiento bastante, bastante útil. Mira nada más. ¿Cuánta vida le quitamos a esa cabra? ¿Cuánta vida no le quitamos? Eh, ¿qué nos están haciendo? No lo sé. Flamigo puede ser una buena idea, pero después un pájaro osado. Movimientos de tipo roca se aprende esta cabra, según yo sí. Aunque son neutros. Caratoña. Uh, también se aprende de tipo hada, perrillo. ¿Qué sucede? No vas a perder los nervios por nimiedades, ¿no? Pues no. Lo único que se va a perder aquí es tu Gowat de un pájaro osado. Adiós, méndiga cabra. Perfectísimo. Te me largas de acá. El amigo también se ha dañado, obviamente. King Gambit. Seguir luchando. Ok, King Gambit. Este es de los nuevos. Recibe fuerzas de los aliados caídos. Hay que darle una bocajarro. Bien, somos más rápidos. Súper eficaz por cuatro y King Gambit se va. Buenísima. Nos baja las defensas. Yo pensé que me iba a aventar un Soccer Punch o algo así. O sea, golpe bajo. Pero no. Normalmente lo tienen. Es un movimiento muy importante. Va a aventar a Belusa. Belusa, Belusa, Belusa. Voy a dejar a mi... A mi cosa, ¿eh? Rompemoldes de Belusa. Voy a dejar a mi Flamigo, así que... Mira, puedo hacerle esto. Vamos a aventarle un golpe a Mordaza. Ay, Belusa, Belusa. Resistió bien. Psicocorte. Nos toman a Flamigo. Debió de haber sacado primero a... A su Belusa que a su King Gambit. Que a su King Gambit. Vamos a darle con Dashbone. Why not? Ahí está. El buen Dashbone. Un colmillito rayo. Y con eso se va el pescado. Con eso nos tumbamos este pescadito. Claro que sí. Adiosito. Se va. Se va fácil, ¿eh? Se está yendo fácil. Va a sacar ahora un Avalok. Ay, siento que no tengo mucho para Avalok, ¿eh? Me quedan dos Pokémon. Clotsire. Teratipo Fuego me sirve contra el Avalok. Y prácticamente ya, ¿eh? Bueno, Espatro también. Fíjense que Espatro también. Voy a dejar morir a... A esta cosa. Al Dashbone. O sea, voy a intentar hacer el mayor daño posible. Pero vamos a dejar que... Si se muere, se muere. Si no, ni modo. Se viene una Luz. Ok. Ni modo. Dashbone en el siguiente se va a caer. Y no pasa nada. Al menos que con el Karatoña le bajemos el ataque y lo sobrevivamos. También eso nos puede servir. A Luz. Ok. Parece que no. Y... Uy, sobrevivimos con cuatro. El resto está haciendo su trabajo, señores. El resto está haciendo ahí su trabajo. Le voy a aumentar un Colmillo Rayo. Solo para ver si lo puedo retroceder o paralizar. Aunque le voy a quitar menos. Terremoto. Ok. No pasa nada. Nuestro Dashbone va a morir. Entonces, no hay ningún problema. Pero aquí es el momento de sacar a Espatra. Que puede atacar mejor a Avalok. Porque no tiene muy buena defensa especial. Y Fotocolisión debería hacerle muchísimo daño. Adiós Avalok. Perfectísimo. Y ya las tenemos todas para ganar. ¿Quién será el último Pokémon? Glimora. Glimora. Ja, ja, ja. Harías bien en no confiarte todavía. Bajar la guardia podría costarte caro. Glimora. ¿Quién era Glimora? Ah, este vato. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Fotocolisión. Es el que avienta púas. Luz que alumbras el camino a la victoria. Brilla por mí una vez más, Glimora. Es el que avienta púas cada vez que lo golpeas. Entonces, se nos van a poner unas púas tóxicas. No púas normalitas. Unas púas tóxicas. Es de tipo roca. Ok. Ah, pues mira. Mejor aún. Fotocolisión. Si acaso sobrevivo, le aviento una energy bola y te me vas. Le hacemos buen doñito, eh. Le bajamos ahí. Las púas. Ah, no tiene la de las púas. O es por el lado físico nada más. Golpe crítico. No te esperabas ese golpe crítico. Pobre. Ni tú te lo esperabas. Calle te lo seca. Ok, pero es tipo roca. Y mira nada más. Como siempre. ¿Quién tiene que venir a rescatar la partida? ¿Cómo se deben de terminar las cosas? ¿Cómo se debe de cerrar un ciclo? Tu inicial. Tera cristalización. Truco floral. Y pa' tu casa. Tera cristalización. Ahí está. Muse Corrada. Tenemos Stab. El objeto que le estoy dando es para aumentar todavía más los de tipo planta. Los movimientos de tipo planta. Tenemos Stab. Tera cristalización. Súper eficaz. Truco floral que siempre hace crítico. Y mi buena compañera Glimora. Hasta luego. Adiós. Ah, mira. Ahí sacó las púas. Y es por el lado físico. Nada más cuando lo golpeas por el lado físico. No por el lado especial. Por eso que lo golpeamos ahorita con Spatran. No pasó absolutamente nada. Ahí está. La supercampeona Sakita ha perdido. Como se debe de terminar con el inicial. Superas ampliamente mis expectativas. Vamos a ver entonces qué nos dicen ahora sí. Como los campeones que somos. Tu uso de los movimientos es tan sublime como tu fuerza. Ese es el nacimiento de otro gran entrenador de paldea. Y más sentida. Enhorabuena por tus nuevos galones. Campeón Alex. Ay, qué bonito. Así que sí. Enhorabuena. De la buena. Mira los cuatro muchachones ahí. ¡Hala! Lo has conseguido. Enhorabuena. ¡Qué cena tan tan cómodo! Ya había hasta el grifo otra vez. Retiro lo dicho que decía que se me figuraba el profesor Snape. Ya no. Los entrenadores sois el verdadero tesoro de paldea. Y quienes se coronan como campeones. Brillan con luz propia entre todos ellos. Campeón Alex. Ahora tu cometido es servir de guía. Y ejemplo a los demás entrenadores de paldea. Vamos. Te acompaño a la entrada. Seguramente cierta compañera de clase te estará aguardando impaciente. Mencía. Vamos a ver. Pues entonces contra Mencía. Ojo. Bueno. Vamos a ver cómo nos lo plantean. Pero. Si nos dan un descanso. Cerramos video aquí. Y dejamos a Mencía para después. ¿Ok? Para otro video. Mencía. Alex. No hace falta ni que me lo digas. Te acaban de nombrar campeón. ¿A que sí? Pues claro. Ja ja ja. Si ya lo sabía yo. En cuanto terminaste la prueba de aptitud. La super me llamó para darme la notición. El notición. Sabes lo que eso implica ¿no? Que los dos somos campeones. Como ambos hemos alcanzado el rango de campeón. Estamos en igualdad de condiciones. Así que déjame hacerte otra pregunta. ¿Querrías ser oficialmente mi rival? Por favor. Tú no eres rival para mí. Pero dígamosle que sí. Ahora que estamos a la par. Puedo enfrentarme a ti sin contar cortarme un pelo. Así que venga. Vas a ver cómo soy cuando me pongo seria. Campeona Mencía. No te apresures tanto. Ja ja ja. ¿Qué pasa super? ¿No ves que el campeón Alex, Miss Carada y los demás acaban de terminar el examen de campeonato? Como campeona deberías tener más en cuenta las circunstancias de los demás. Tienes razón. Siempre se me olvidan estas cosas. Perdonad. Además ¿de verdad querrías que tu primer combate contra un rival a tu altura fuese en un lugar como este? Bueno ahora que lo dice. Déjenos usar la arena de combate de la liga Pokémon entonces por favor. Creo que hay un lugar incluso más apropiado para vosotros dos. ¿Más apropiado? ¿Dónde crees que puede ser Alex? ¿Detrás de tu casa? Ajá. Ahí es donde combatimos por primera vez. No estaría mal pero me resulta tan familiar que quizá le faltaría ese toque especial ¿sabes? ¿No se te ocurre ningún otro sitio? Ciudad Meseta supongo. ¿Con qué? Ciudad Meseta. El lugar en el que comenzamos nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el director Clavel? Que el proyecto extracurricular consistía en la búsqueda del tesoro ¿no? Creo que yo ya he encontrado el mío. Un rival digno de que utilice todas mis fuerzas al enfrentarme a él. Mi tesoro eres tú. ¡Oh! ¡Qué bonitas palabras! Así que si no te importa, te espero en la arena de combate de la plaza mayor de Ciudad Meseta. Ahí está. Perfectísimo. Pues Mencía, vamos a dejarla entonces para después. Porque tenemos que ir con ella. Vuestra relación basada en el respeto y la admiración muta me resulta inenvidable. Por mucho que se me conozca como super, sé que la campeona Mencía no se empleó a fondo ni siquiera en su combate final contra mí. Sin embargo, creo que contigo será distinto y te mostrará su verdadera destreza. Va. Perfectísimo, pues somos campeones de la liga Pokémon. Nos falta ir contra Mencía que eso lo vamos a dejar pendiente para el siguiente video. Así que yo espero que esto les haya agradado. Muy buen video, muy buena liga. Y esto todavía no termina que estamos a nada de cerrar toda esta historia. Así que muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Y hasta luego. ¡Gracias!